¡Vamos! ¡Esto es... ¡Combate! ¡Muy buenas tardes! Arrancamos una nueva semana de combate con... ¡Ya tenemos ya una eliminada! ¡Ya se fue la China! ¡Ya se fue! ¡Hablaremos porque arrancó el programa con todos en la mila y nadie en la otra! ¡Impresionante! ¡Impensado! ¡Impensado que en una primera semana de esta tercera generación pase eso! ¡Ya en una semana alguien puede causar tanta pasión, tantos fuegos! ¡Bueno, hay mucho fuego en combate! ¡Hay mucho fuego, claro! Y hoy tenemos de todo. Hoy arrancamos la semana con todo lo que corresponde. Con muchos juegos nuevos. Y con muchas polémicas. Porque claro, en el verano las hormonas están a flor de piel. Estuvieron los chicos en una quinta. Estuve invitado, no pude ir. Muchas gracias. ¿Cómo estuvieron en una quinta? Estuvieron el fin de semana. No solo compiten acá. Pasan tiempo juntos. Y tenemos información exclusiva de todo lo que pasó en esa quinta. No me quiero imaginar. No, no, sí. No me quiero. ¿Me querés imaginar? Hay una cámara. Bueno, después lo vemos. Arrancamos. Arrancamos a jugar con eso, Tiago. Y si vos querés ganarte 5.000 pesos, tenés que hacerlo mandando un SMS al 20.90 con la palabra rojo o verde. Fotos, videos, información exclusiva y la posibilidad de ganarte 5.000 pesos. ¿Qué se van? Este viernes. Este viernes que pasó, se fueron para Santa Fe. ¿A dónde irán los de esta semana? Vos lo decidís mandando rojo o verde al 20.90. Y quien te dice, te haces de 5.000 pesos. Arrancamos este hashtag. Lunes combate. Hashtag. Lunes combate. Ese es el hashtag en el que estaremos jugando en el día de hoy. Bienvenido. Tito, ¿cómo vas?